Cristo Rey 20 de Julio Jaipera Así están algunas zonas urbanas del municipio. Desde la Secretaría de Obras Públicas, se refieren al estado de las vías. Todos sabemos que estamos enfrentando una afectación invernal muy fuerte, no para de llover. En las vías urbanas se afecta mucho por el tema de tránsito vehicular y todo esto. El deterioro es constante y progresivo en todas las vías secundarias que tenemos como sin pavimentar. Nuestro plan de acción es utilizar una gran cantidad de material triturado que tenemos disponible en el taller municipal para mejorar estas vías, especialmente 20 de Julio. Y es otros puntos dispersos en la zona urbana que tienen vías muy deterioradas. La idea es tratar de generar en las próximas semanas cuando tengamos la maquinaria reparada porque tenemos esa afectación de la retroexcavadora y una volqueta que requieren muchos repuestos y estamos en todo ese proceso de gestión. Se prevé hacer intervenciones en algunos de los puntos más críticos como Cristo Rey y el 20 de Julio. La de Cristo Rey debemos de intervenirla lo más pronto posible con ese material triturado. En la vieja hiperada le estamos dando una espera porque estamos a puertas de iniciar un proyecto de pavimentación que ya se está muy avanzado, entonces casi que es esperar un poco a que se inicie esa pavimentación, pues porque no sería como muy viable ponerle triturado a esas vías cuando ya casi la van a intervenir con una pavimentación. Paciencia. Mucha paciencia necesitarán los urraeños, pues la ola invernal se puede intensificar en las próximas semanas y las soluciones definitivas no están al mediano plazo.